Señor, y aquí entre nos, los cocodrilos aparecieron otra vez. Ahora cambiaron de sitio. Rosaron, ahora fueron para el río Isabela. En el río Isabela aparecieron. Eso es hasta que se encuentre uno que lo convierte en locrio. No, aquí no somos tan guapos, ¿no? ¿De qué? ¿Que no? Muchachos. Ellos no saben dónde fue que cayeron, ¿no? Pregunta una amiga televidente, pregunta una amiga televidente. ¿Ustedes creen que se atrevan a atacar los cocodrilos? ¿Son cocodrilos o son caimanes? Hay que saber la diferencia. Yo no sé cuál es la diferencia. Jova dice que son caimanes, pero... No, no hay coagones. El caimán es de agua salada y estos están en agua dulce. Pues son cocodrilos, creemos. Son cocodrilos, Jova. ¿Lo que hay en el lago Enriquillo son? Caimanes. Son caimanes. No, estos son cocodrilos. Pero bueno, el caso es que esta... ¿De dónde se escaparon? ¿Del zoológico? No lo sabemos. ¿Alguien los estaba criando y se ha soltado? No lo sabemos. Mañana vamos a hablar con Gerardo. Bueno, está como un poco lejos la nadada de pasar de río a mar para llegar aquí. No, no sabemos porque es que ellos estaban en... Ellos estaban en Sabana Perdida y ahora aparecieron en la Isabela. En el río de Isabela apareció uno. En el río de Isabela. Entonces la gente está muy asustada. De que lo secuestren la noche. O sea, tú te imaginas el cocodrilo tocándote la puerta en la noche. Te vine a buscar. Pero no se van a meter en la casa. Exacto. No se van a meter en la casa. No se van a meter en la casa. Yo no se van a meter si tú... No. No llegas a todos ellos. Los de aquí no son como los de la Florida. Pero bueno, hablamos hace un rato, oyentas, de que hoy es el Día Internacional de las Escritoras. Aquí están 10 de las escritoras más influyentes de la historia. Obligadas a escribir bajo seudónimo. Ninguneadas o reconocidas siglos más tarde. Las mujeres no han tenido fácil destacar en el campo de las letras. Hoy, en el Día de las Escritoras, recordamos a 10 de ellas. 10 de las que consiguieron sortear la brecha de género y marcar la historia de la literatura universal. Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillana. Más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Escritora del siglo de oro español que elevó la poesía del barroco a su máxima expresión. Anticipando elementos propios de los poetas ilustrados del siglo XVIII. Una poeta intelectual a juicio de Octavio Paz. Seguimos con... Ella nació en un pequeño pueblo de México. Aprendió a leer y a escribir a los tres años. Y desde muy joven, sus versos destacaron en la corte virreinal de Nueva España. Jane Austen. Una importante escritora británica del siglo XVIII. Autora de una de las obras clásicas de la literatura inglesa. De la cual se hizo una película muy exitosa. Que es Orgullo y Prejuicio. Lejos de representar romances convencionales. Utilizó la ironía para criticar las diferencias sociales y de género propias de su época. Además de su novela más famosa. Austen retrató a personajes con profundos y diversos matices psicológicos. En Emma, sentido y sensibilidad. Que es una película que hizo Hollywood. Emma, sense and sensibility. Es una película muy famosa. Rosalía de Castro. Una de las figuras imprescindibles del panorama literario español del siglo XIX. Y uno de los máximos exponentes de las letras gallegas modernas. Virginia Woolf. Escritoria británica. Considerada una de las figuras más importantes del modernismo literario del siglo XX. Su técnica narrativa del monólogo interior y la experimentación con la estructura espacial y temporal del relato. Son algunas de las contribuciones más importantes que realizó a la literatura. Virginia Woolf fue pionera en la reflexión sobre la condición y la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte. Gabriela Mistral, uno de los referentes de la poesía universal. Escritora chilena Lucila de María Godoy Alcaya. Más conocida por el seudónimo de Gabriela Mistral. Fue la primera autora latinoamericana, incluyendo escritores masculinos, en recibir un premio Nobel de literatura. A lo largo de su vida, Mistral mantuvo un férreo compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y abandonó la lucha por el mestizaje, reivindicando el uso de indigenismos en el lenguaje. Elena Garro, mexicana, precursora del realismo mágico, junto a su compatriota Juan Rulfo. Doris Lessing, la escritora más anciana en recibir el premio Nobel de literatura. Un reconocimiento al que ella misma se refirió como un maldito desastre. La obra de Lessing aborda conflictos culturales y episodios de desigualdad racial inspirados en la experiencia personal de su vida en África. Esta mujer a los 19 años ya había escrito Canta la Hierba, pero fue en 1962 cuando publicó su novela más famosa, El Cuaderno Dorado, Los Niños de la Violencia, La Ciudad de las Cuatro Puertas y El Quinto Hijo son sus otras principales creaciones. Alejandra Pirzanic está entre los más intensos y originales de la literatura en español. Esta escritora argentina tiene interés por la exploración del lenguaje y la imposibilidad de definir la realidad con palabras, lo que constituye el eje principal de su obra. Y está también la gran Isabel Allende, chilena, una de las figuras claves de la narrativa hispanoamericana actual. Alcanzó fama mundial tras la publicación de su primera novela, La Casa de los Espíritus, surgida de una carta de despedida a su abuelo moribundo. Es Betlana Aleksievich, la primera escritora de no ficción galardonada con el Nobel de Literatura y es por el momento la última mujer que ha conseguido alzarse con el prestigioso galardón de las letras y lo hizo en el año 2015. Hoy celebramos el Día Internacional de la Escritora. Bueno, este ha sido nuestro contenido presentado para ustedes en el día de hoy. Ahí como que se va a reabrir el caso... Uepa. Clinton Lewinsky. Clinton Lewinsky. Clinton Lewinsky. Por el movimiento Me Too. Sí, pero ahora dice su esposa, la señora... Ay Dios, yo no debo decir eso cuando esté entrando Doña Consuelo. Sí, sí, digamos que ya le dice. Cuando Doña Consuelo entrando. Bueno, dice la señora Clinton que su esposo suyo de su propiedad no tuvo abuso de poder porque Mónica Lewinsky era mayor de edad. Sí, yo lo vi. Ahora el abuso de poder tiene que ver con que tú seas mayor o menor de edad. Exacto. Y en la oficina Oval es un buen sitio para hacer todo eso. Pero acuérdese... En la oficina Oval, hacer todo eso... Siendo presidente. No, eso tampoco. Acuérdese, Doña Consuelo. Porque yo no voté por ella. Por ella. ¿Por qué? ¿Para qué la provoco si sé cómo se pone? ¿Para qué la provoco si sé cómo se pone? Ahí ya llega una santa víctima del sistema, Doña Consuelo. Bueno, nos juntamos con ustedes en el día de mañana. Gracias por acompañarnos a Francina. Gracias por Holguín que estuvo conversando con nosotros acerca de... Continúan las lluvias. De base. Va a haber lluvias. Hablamos un poquito de la niebla y de la neblina. Y ya mañana tendremos contenido con ustedes. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con nuestros compañeros del Sol de la Tarde. Aquí están Doña Consuelo y el ingeniero. Quédese con ellos, por favor. Gracias por ver el video.